¡Oh, Dios mío! ¡Apentele bien! ¡Qué rico, ¿eh? Chicos, chicas, ¡hola, hola! El día de hoy te traigo lo que no viste en la Diablada Pillareña. Así es, chicos, como soy una buena pillareña de corazón, voy a bailar los seis días para traerles lo mejor y todo lo que no has visto en la Diablada. Ponte cómodo en tu sofá que empezamos este video ¡ya! ¡Apentele bien! ¡Apentele bien! ¡Eh! 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 ¡Una bulla, buenita! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! Chicos, el día de hoy nos encontramos en el día 2 de la tradicional Diabla de Pidaraña. Vamos a ver con qué nos sorprende este día. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Chicos, estamos en el día 3 de La Diablada. Vamos a ver otras sorpresas como el día 2. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Chicos, estamos en el día 4 y la fiesta continúa. ¿Cuánto cuesta baidar aquí? 2 dólares. ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Estoy listo, chicos! ¡Vamos a baidar! ¡Gracias! 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 ¡Eso es la partida de Santa Marianita! ¡Eso es la partida de la guerra de Santa Marianita! ¡Gracias! 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 Chicos, estamos en el día 5. Vamos a seguir gozando. ¡Gracias! 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 ¡Y la docencia! ¡Ahí está el popular, el popular Zapatilla! ¡Cadamos! ¡Ahí están los caballos también! Queremos destacar también los caballos, los señores organizadores de fiestas en cada comunidad su visión es transmitir a las nuevas generaciones y van a significar un buen desemolimiento a sus bailadores y acompañantes, ¡qué bonito! Vámonos también queremos saludar a los capariches, a los capariches, besos los que vienen con ramas de espíritu, ¡qué bonito! Son quienes hoy en el fin es bailando al compás de la música interpretada por la banda con su originalidad Chicos, estamos en el día 6, el mejor día de toda la diablada Lo atrapé, ahora sí, vamos a bailar ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Baila, monita, baila! ¡Grémonos piñeros! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!